Estos cinco artistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fundamentan su proyecto en el pos-humanismo, corriente de pensamiento desarrollada a principios del siglo XXI a partir de la cibernética y la biotecnología que explora la idea del ser humano y su relación con los avances tecnológicos. Esperamos que disfruten mucho de la instalación y que puedan jugar y compartir un poco la visión que tenemos, que además es una visión bastante optimista de cómo será la sonoridad del espacio, la representación y la música en el futuro. Hemos perdido como cierta conciencia auditiva. No ponemos atención a nuestro entorno a través del sentido del oído. Queremos llegar a los humanos que pongan más atención a lo que nos vea. Es un sentido bastante enriquecedor y que nos complementa día a día.